Le cayó un grupo especial, federal y militares Creeían haber encontrado, aquel que andaba en los aires Pero andaban muy hernados, esperaba en los mares Su control era efectivo, lo tenían bien importante Hermano, federales y estatales, militares de alto rango El dinero del amigo, sobornado a cualquier grado Un segundo es gran ventaja, si eres firme en decisiones Las armas abren camino, cuando las portan los hombres Se quedaron con las ganas, como en otras ocasiones Y arriba los sombreros de toda la gente ¡Esos sombreros, cariño! ¡Viva los sombreros de la gente! ¡Esa gente te cantera! Las de sesenta elementos, los que lo andaban buscando Que habían levantado al yanque y al director del estado Dicen que hasta un general también andaba amarrado Se le calentó la plaza y ocupó su retirada Ya lo estaban esperando por el rumbo de Zelaya Conoce a bien sus potreros, les pasó de madrugada El viejón tiene un cerebro para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante, pues le sobra la experiencia Vayan juntando la clica, ya tiene su plaza nueva Y que suene la banda, la chacalosa